El sindicato se identificó con los agentes de seguridad del mismo judicial como Erick David Peña Alonso, fue consignado por delito de posesión para el consumo. En los diferentes operativos de la institución policial, Peña fue revisado por los uniformados. En sus prendas de vestirse le encontraron unas pastillas de dudosa procedencia. Al cuestionarle sobre el origen, no explicó a los agentes quién se los dio o para qué serían utilizados. Fue capturado e ingresado a la carceleta de la Torre Tribunales. Será puesto a disposición de juez de turno del ramo penal para resolver su situación jurídica y se determine si podría quedar preso por el delito de posesión para el consumo.